¡Veníte! Veníte, veníte. De frente. ¡Quítatela! ¡Bajá un poco más! ¡Ven de frente! ¡Ay, porque está sudando, pueblo! ¿Si ha estado normal ahí? No quieren hacer la prueba, ya está allá la prueba. ¿Qué vamos a hacer, pueblo? Nada, solo mirarlo. Sin reírte ni nada. Sin desviar la mirada para ningún lado. ¡Veinte segundos! ¡Vamos por ahí! ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! ¡Uno, dos, y quita la mano! ¡Tres! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahora mira Julio! ¡Ajá! ¡Ve la diferencia! ¡Pero no es nada aquí tampoco! ¡Ay, claro! ¡Mira, va! ¡Proben, prueben! ¡Normal! ¡Mira Cuyuy así! ¡Normal! ¡Mira Julio así! ¡Normal! ¡Mira Julio así! ¡Normal! ¡Mira Nano así! ¡Normal! ¡Mira aquí! ¡Y ahora mira Henry! ¡No, no, no! ¡Sin desviar la mirada! ¡Quítate la lente vos, que así no! ¡Míralo bien! ¡Míralo bien! ¡Sin desviar la mirada! ¡Sin desviar la mirada! ¡No desviar la mirada! ¡No te rías ni nada! ¡Míralo bien! ¡Mira! ¡Mira los labios rojitos! ¡Míralo bien! ¡Ya lo vi! ¡Mantené la mirada! ¡Vamos a contar nosotros hasta 15! ¡Tenés que mantenerte tranquila! ¡1, 2, 3, 1, 2! ¡Tenés que verlo a él! ¡No tenés que desviar la mirada para ningún lado! ¡Yo no puedo verla últimamente! ¡Mira tanto tiempo! ¡Tanto tiempo no puedo! ¡Vaya normal! ¡Vaya! ¡Cantico durada! ¡Meno con Henry! ¡No de pie la mirada! ¡Ya! ¡Estoy sudando! ¡No puedo! ¡Ay, que tu cara me da risa! ¡No! ¡No! ¡Es ternura! ¡Es amor! ¡Es ternura! ¡Es ternura! Y después decía que con vos era show también, cuando todo el mundo sabía que estuviste enamorada, ¿no? Yo no me aleje porque... Fíjese, me disculpa camarada, pero él ha dicho que yo soy bonita, y o sea, ha dicho que todas te parecen bonitas. En un tiempo, sí. Henry, ¿sí o no? ¿sí o no te ha dicho siempre eso? No ha dicho que solo yo soy bonita, ha dicho que todas, no he dicho directamente. Oye, ¿qué es lo que dices? Es que si te gustaba vos, te enamoraste. Un tiempo, sí. Pues si, vaya, es como a mí, mi mejor estaba chiquita. Pero, hijo, lo único que te recomiendo es que la Nayeli... Porque no le hice caso. Porque fue la cámara no le hice caso. Es que la Nayeli, mira, es que lo he dicho. Por muy problemática. Pero, pues, sí. No, 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 no. No, 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 no. Venga, 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 estamos hablando bien de usted, venga, mire. Creo que la Nayeli va a rama formal, no formalidad y... ¿Qué? ¿Qué? Aquí le estamos, le estamos aconsejando a Henry que, en lugar de que se fijen a nadie le que mejor con usted usted va más serio ahí usted anda buscando un juego o algo serio con henry que anda buscando y usted estaría dispuesta a acompañarse llevarse a su cuarto ya henry y que le esté trabajando todas las noches cafecito cafecito todas las noches y ella tiene su casita aparte no casi está un cuarto completo y hasta aire coleccionado que el problema tiene para henry le va a poner a de coleccionado y usted tiene mucha sabiduría una relación como una llave entre una relación como mil veces es que con la llane con la llane si sería algo serio o algo formal en cambio con la maya y yo te he visto que son demasiado tóxica son muy muy en eso son muy como se puede decir muy muy inmadura para para una relación inmadura que tal vez él se puede portar lo mejor así siempre pero esta vez aunque lo vieron por allá con yo 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 te diría yo te diría quedarte con la llane pero mira así deja de cuenta lo físico eso va a pasar de los años se va a acabar con solo que tenga aquellos henry más que suficientes corazón hija corazón sentimientos también se equivocan porque vaya porque mire ustedes creen que sólo porque él dice me parece que está enamorado de mí no enamorado pero escucha pero pero escucha pero escucha si yo no estuviera en el canal yo te escribiera vos en serio en serio o sea por algo serio te invitará a salir si por algo serio sí a mí a mí me voy a bien celosita por allá miren la carita que tenía así como que también es bien bien con la ya neva que no te recomendaría ni bien y le dicen no prescriban a hielo bien que usted piensa ese concepto que tiene porque madura y madura como como éste la luna así En la mañana va a hacer desayuno, en la tarde va a comprar comida. En la mañana está de fuera. A mí me llega como Henry la trata, porque si anda de buenas, va de buenas. Pero si anda de mal, anda y me la molesta, está sacando una risilla a la Nayera. Hasta que se contente. Si la ve enojada... ¡Ay, miren! ¿Quién la hace por enojarla mal? ¡Miren Chico! ¡Miren Chico cómo actúa, como qué pichita dejo que ve novela y tiene su pareja favorita! ¡Miren! ¡Mira, hasta la pata me está sudando! ¡Ese no es sudor! ¡Cama! ¡Ese no es sudor! ¡No, casi no me ha ido sudando! ¡Nadie está sudando aquí! ¡Nadie está sudando aquí! ¡Ese es agua! ¡Ese es agua! ¡Ese que viene de las piernas! ¡Ese es que viene de las piernas! ¡Si Henry le llevara! ¡Ese es agua! 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 ¡Aaah! ¡Ise es agua! ¡ay Bryce contenta! ¡Aaah! ¡Discúlpate! ¡Lo voy a dejar parado ahí! ¡Este es agua! ¡Gracias, espérate! ¡Si llevaras todo eso! ¡ visitors a models traes! ¡καien and angustia! ¡ emotions! porque porque suscriptores nada más no un regalo de poco de el propio el año pasado también y de que el dinero de él no está teniendo 50 dólares veo que la náyel y así lo que y aquí te seguís confirmando siempre que henry 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 confirmando que si henry con todo eso está haciendo sin subir al dios porque no ha venido este vaya lo que le ha mandado los suscriptores para mí es aparte yo le quiero ver redondo todo no de arriba todo redondo todo todo esto no es redondo enséñame la foto y quiero verlo todo cual yo ha hecho ahorita hasta ahorita con hecho con esa sonrisa no son show ese nerviosismo no hecho ese montón de sudor que te está escurriendo sudor supuestamente tampoco es show entonces cuál es el show y ahorita con henry mira henry a los ojos mira a henry a los ojos mira a henry a los ojos mira redondo aquí abajo y esto no es redondo y porque no acepta que ya le gané 50 dólares no enséñame el de el de el de melón el de melón es de papaya el de melón no el de papaya no te lo creo porque no nunca ha sido mala onda conmigo al contrario el redondo melón entonces me cae bien había un redondo de melón no era de melón era papaya no era de melón entonces todo es que te guste alguien no sólo porque él diga que soy bonita también le gustó porque está tratando de defenderte o no por qué piensa que sólo pero si por ejemplo le digo así es bonito ya dicen ustedes que me gusta también el dijo me parece bonita que son las cosas que no decís y está tratando de solo los actos de ella sabemos solo ella no se entiende solo bueno te das cuenta de lo que todos nos damos cuenta así ajá eso más que todo